. Ay, oye muchachos, por lo que más usted quiera, mira, que le den rápido a esto, eh, Lupe. Guapo ahí, guapo ahí. Oye, esto es directo para la morgue. No, perdón, para el hospital, es que estoy nervioso. ¿Dónde me vayas, chico? Espera, tú tienes que estar ahí, llegar presentable al hospital. A ver, arreglate el cuello. Oye, chico, tú tienes ahí, no sé, ostiones, huevos de caray, porque eso lo levantaba él ahí en Cuba. Oye, ¿se pueden apurar, por favor? Él está bien, ¿verdad? No te me vayas, Rupert. No te me vayas, que esto es rápido. Llegamos rápido, ¿verdad? . Dale, Mongo, pasa. ¿Eh? ¿Qué? No lo vayas a rayar, ¿eh? ¿Para la esquinita, para la esquinita? ¿Eso está muy feo, tío? Tranquilo, para el parís. Y esto pégame a la pared Pégame a la pared No, ese no Me vas a volver loco, Choy ¿Qué hago? ¿Qué me pegas a la pared esto? No, yo no, conmigo no cuentes Yo no puedo hacer fuerza Esto a mí me parece una pesadilla Esto parece una pesadilla Tú sabes lo que es cambiar los muebles de nosotros tan bonitos Por esta cosa tan decadente Tan fea Total, nunca me va a parecer que estamos en Cuba Tan bonitos los muebles de nosotros Y lo caro que nos costaron ¿Tú caros de qué, Barbarita? Por favor Si eso lo compré en el puguero de Opa Loca En el puguero de Opa Loca Ay, Mongo, no le ha dado caso a mi tío Usted no ve que no sabe ni lo que dice No lo vuelvas a repetir Porque me avergüenza Porque ya no sé qué voy a hacer cuando venga yo Ni con sus amigos, tío Que va a pensar de nosotros, no va a querer vivir nunca aquí Ay, Barbarita, por favor Eso yo lo hago por Ruperto Y Ruperto es mi hermano Y yo por un hermano puedo dar hasta la vida Todo se va a resolver aquí Ahí, ten cuidado ahora, ¿ahí? Ah, porque el televisor también Dios, el televisor Todo se va, todo, todo se va Cuida, ay Uno pa'l carajo El televisor de 55, por Dios No te preocupes No te preocupes Pongo Trae el otro, dale Mira el otro Apúrate Yo no estoy preparada por una cosa así Tranquila Ahí, ponme en la mesita esta, papo Ahí ¿En esta? En esa Yo he subado Mira eso ¿Qué equipazo? No, no ¿En serio? Que yo tengo que ver esa cosa Pero si deje que yo salí de Cuba Yo piense que jamás que en mi vida Yo volvería a ver un culón de ese tipo Niña, niña Yo llevo 30 años aquí Más tiempo que tú Y en mi casa había un caribe De la pinza esa Para cambiarla Ah, muy bonita la historia y todo Pero dale Apúrate, mira Estamos en tiempo Hay que cambiarlo todo Hay que cambiarlo Televisor, ventilador, todo Tío, tío, cálmese Cálmese Porque a mí me parece Que usted está mal ¿Quién le dijo a usted Que todo esto había que hacerlo? ¿Quién le dijo Que esta era la solución de todo? La barita, ¿quién me lo va a decir? El médico El mismísimo doctor Bueno, el señor Ruperto Ha reaccionado muy, pero muy bien ¡Ay, está bien! Señor, por favor Está en un hospital serio, por favor No se preocupe Cálmese, mire, mire Ha reaccionado muy bien Todo está muy bien El hombre ha estado un rato hablando conmigo Y bueno, todos los estudios dicen que está perfectamente Por lo menos por dentro Bueno, mire, qué casualidad Déjame decirle que se repitió la historia Él, en Cuba, se dio un pelotazo también Y estuvo 28 años en coma allá en La Habana, en Cuba ¿28 años? Y ahora se repite la historia acá Y menos mal que está bien, chico Wow, 28 años en coma Es un caso bien interesante Voy a anotarlo en el informe Bueno, lo siento mucho No, hombre, no ¿Qué va a sentir? Si para él fuera una suerte ¿Cómo? ¿Pero cómo suerte? Claro que sí Mira, se quitó el periodo especial en Timbala El hambre y la miseria Allá es mejor estar en coma que vivito y culiando Bueno, bueno, me imagino, me imagino Pero todo va bien El hombre ha reaccionado muy bien Pero bueno Usted está en el mejor hospital de Jaya Lía Nosotros hemos atendido muchos casos de esto Y me parece bastante interesante El hombre está todo bien Físicamente está excelente Excelente Pero hay un problema No me digas El hombre cree que todavía está en La Habana ¿Coño? Sí, sí, sí Él dice que estaba soñando Que estaba en Miami Que iba para el juego de pelota Que se reunía con los amigos Pero que se ha despertado Y dice Bueno, gracias a Dios estoy en La Habana Mi tierra querida Donde yo quiero morir Ay, Dios mío Parece que el pelotazo de ahora Le desajustó el tornillo que tenía ajustadito Pero eso no tiene ningún problema ¡Cata, lo que! Yo me lo llevo para la casa Y le pongo un churrasco a la mesa A un par de cervezas Y ya está Y se lo mira todo No, 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 no Discúlpeme El equipo de médicos que hemos tratado a Ruperto Todos estamos de acuerdo En que hay que dejarlo creer Que está en La Habana Usted no puede sacarlo de ese sueño Usted tiene que mantenerlo ahí en La Habana Usted puede estar en Jaya Lía Pero tiene que hacerle creer De cualquier manera Que el hombre está en La Habana Porque le puede dar un infarto Le puede dar un derrame cerebral Y podemos perder a Ruperto Usted no lo puede dejar de salir de ese sueño Tiene que hacerlo creer Que está en La Habana Usted no puede quitarle ese sueño de la cabeza Y hágalo rápido Porque mañana se le da la alta al señor Ruperto No me digas Dios mío, qué jodiendo ahora Ahora sí se trancó el huevo Imagínate Base llena No, no, no Y ni La Habana En Jaya Lía Por eso es que lo tengo correteando a todos ustedes Porque en cualquier momento Llega Ruperto en la ambulancia Yo voy a moverme ¿Qué vas? Tengo que hacer cosas Chao, liña Oye, muchas gracias Mongo por todo Oye, déjame decirte una cosa Porque tú eres uno de los que más visita esta casa Cuando venga Ruperto Métete en la cabeza Que esto tiene que ser Cuba Esto es Cuba Coño Tranquilo Jory Avísame para venir Con una botella de whisky Y hacer BBQ Pero estás loco ¿Te das cuenta? Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Hasta luego Yo vengo acá porque yo tengo una duda ¿Y qué fue lo que le pasó a Ruperto? Ay, mi negra ¿Qué te puedo hacer? Resulta ser Que yo lo llevé a un juego de pelotas Pero lo menos que me iba a imaginar yo Que en ese momento Estamos aquí ya Sí, estamos aquí Qué alegría El día más feliz de mi vida Claro que sí, Chico ¿De cuándo tú no venías a un estadio? Uh, del año 86 Que me dieron Imagínate tú ¿Cuántos años hace que yo? Más de 30 años Que no venía a un estadio Bonito, lindo esto Aparte, lo más importante Protegido Protegido Muchas mayas, techo Aquí si no entra un pelotazo Usted verá que me quiere Esto va a ser un histórico para mi vida Claro Igual te digo una cosa Indirita si no la traigo aquí Porque veo mucho macho ¿Qué me parece? Mucho macho y atlético Y esas cosas No, no, no Aquí no la traigo Ahora te digo una cosa de corazón Qué alegría estar contigo Chico de aquí Espera un momentico Espera un momentico Espera un momentico ¿Hasta cuándo es lo tuyo? ¿Habitrón? ¿Hasta cuándo es lo tuyo? Espera un momentico Espera un momentico Oye Eso es cuchillo Oye ¡Tarrú! ¡Apito, Tarrú! ¿Pero a quién le está gritando? Si el Alberto no está en el terreno todavía Estoy entrenando Eso es lo que se dice en los estadios ¿Qué te estoy haciendo? ¡Ah! Mira Tú eras Tú eras lo que es Un pelotero Oye Vamos a ver ¡Hala para tu mano! ¡Hala para tu mano! ¡Hala para tu mano! ¡Hala! ¡Hala! Apuro, apuro No me deja ver No me deja ver Pero no me deja ver Pero no me deja ver ¡Ah! ¡Ay! ¡Truparco! ¡Truparco! ¡Vaya! Yo no puedo creer esto, chico Vamos a sacarlo de aquí ¿Y eso fue lo que pasó? ¡Ah! Ve acá, chica ¿Por qué tú no vas y te cambias la ropa esa? Ponte algo Una mudita ropa más vieja, por favor Tío, ¿pero qué más me voy a cambiar? Si me he cambiado tres veces Ya lo único que falta Que me ponga la ropa que traje de la frontera ¡Ah! Bueno Oye, estás más atravesada que un miércoles ¿Eh? ¡Oh! ¡Te lo dije! Que estaba al llegar Ahí está, Rupertón Déjame ir a recibirlo ¡Ah! Es mi hermano Yo tengo que estar un sombo Esto no puede ser normal Hace un mes que llegué a Miami Y me parece que estoy en Centro Habana Dios mío, ¿qué es esto? Si ya era difícil convivir con mi tío Imagínate tú ahora Soportar a Ruperto Bueno, casi que me va a caer La ambulancia me trae tú con los ojos tapados ¿Qué te pasa a ti? ¿Con cuál es la sorpresa? ¿Con cuál es la sorpresa? Aquí está la sorpresa A la una, a la dos y a la tres No No, mentira ¿Qué? Mentira Soy tu casa de toda una vida, compadre No, que siempre te hiciste Tu casa en La Habana ¡Qué linda, compadre! Bueno, ahora Mi casa es tu casa Sí, sí, coge tu chalequito ¿Y esta es mi cuñada? No, no, no Esa es mi sobrina Barbarita Siéntate, siéntate Barbarita Un placer Barbarita Eh, por cierto Usted Verdad que no se parece mucho a su tío Y alegrese Porque este se llevó Todo el fuego a la familia Oye, tú no cambias Ella es Ella es la hija de Carmencita La hermana mía Carmencita Que tenía un más carácter Sí, sí, pero lo sacó igualito Igualito, oye, hermano Oye, pero Oye, estoy aquí Es bueno Saco y le he ido al hospital Tú me llevaste al hospital Tú fuiste que me llevaste al hospital Sí, yo te llevé al hospital Tremendo hospital Para mí que era Mira El pincho aquí Sí, claro, claro Muchita García Eso Porque se quedó parecido con usted Claro Tú sabes que yo tengo mis conectos Oye, ahora Oye, todavía me vuelvo un poco a la cabeza Compadre ¿Qué fue lo que en realidad me pasó a mí? Barbarita, ven para acá Para que oye el cuento Sí, sí, sí Sí, sí Tranquil ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Ah, pero bueno Estaba Estaba Barbarita al lado mío ¿Yo? No, no Estabas en la cama Estabas en la cama Con el celular Y te quedaste dormido Y te caíste de la cama Ah, ya, ya, ya Y te disto en la cabeza Oye, estuviste dos días en coma Dos días en coma Ah, ya, eso es salado celular Eso es para gente joven No es para nosotros, chicos Dos días en coma, compadre Y en esos días Tú sabes que soñé Sueños largos, lindos, bonitos Estaba bajito para la gente El comité Estaba en la yuma No me digas En la yuma Y tú estabas allá conmigo Yo, yo Mi tipa, agua Ay, ay, ay La yuma es Oye, la yuma es carajo Menos sueños tuve Oye, qué bueno Te digo una cosa, compadre Después de todo Estoy contento de estar aquí Pues 80 años casi Viviendo en Cuba, compadre A uno le gusta, tú me entiendes Así es Morir a cualquiera Morir donde nació Exactamente Qué romántico Aquí en La Habana Siempre te lo dije Vamos a morir en La Habana Los dos Porque La Habana Esta, esta, esta Esta es la tiza Yo me quiero emocionar Porque coge de su casa No, no, no Pues fíjate La Habana La Habana Esta es La Habana Y La Habana Siempre es La Habana Así mismo ¿Me daba parita? Sí, sí, cómo no La pequeña Habana ¿Cómo? ¿Cómo? La pequeña Habana La Habana La Habana se están cogiendo No, chico No le hagas caso a ella Aquí en La Habana En La Habana Ah, óyeme Hablándote un poco Tú sabes que ahora Que me siento un poquito mejor Voy a dar una vuelta Por el barrio No, 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 no Vuelta no Ni se te ocurra Eso fue lo primero Que me dijo el médico No, no, no Tienes que estar tranquilito En la casa No puedes salir Tienes que hacer reposo Fío, pero déjelo Déjelo que dé una vueltecita Por el cito Para que conozca el barrio No, que el médico Dijo que no Sí, sí, sí Espera Te voy a hacer una cosa Sobreina de acá Barbareta me dijo, ¿no? Sí Este barrio de Chori Que se llama El Cerro Ajá Yo me imagino que sea Porque en 60 años Esto no ha cambiado mucho Lo mismo Claro Y si no voy a salir Si no voy a salir Por el médico No por ti Así me gusta Oye, te vamos a cuidar muy bien Oye, vamos Vamos al cuarto Que te lo tengo preparado ahí Me cuento por ahí Sí, tu cuarto Tu cuarto Barbareta Que es un placer conocer Coño, que clase de casa Viste, viste Ya lo dije Oye, le metí el billete Claro, tú sabes que yo Por la izquierda mato Esto está bonito Esta Esta Agua Agua Oye, está bien Está bien Hay una cosa, mi hermano No, me duele la cabeza El golpe Pero te voy a decir una cosa Oye, esto se parece a Dilma ¿Eh? Esto es Cuba Claro, esto es Cuba Eso es lo que se piensa él Ah, bueno Barbarita, por favor Apúrate Tú sabes que esto Esto hay que recogerlo, ¿no? Porque Ruperto Tiene que sentirse Como si estuviera en Cuba Tío Esto como está Tío, así no se puede vivir No Yo vine para acá, para Miami Para vivir como se vive Literal en la Yuma Si yo iba a pasar hambre Me voy a quedar en Cuba Dale, por favor Apúrate Apúrate, dale El jamón Hay que recogerlo No, no, yo no tomo jugo todavía Bueno, échatelo en el vaso Y te lo tomo para el comino Ay, por favor Mira Oye, mira que se despertó Toma dos mil Que me mando Oye ¿Cómo te sientes? A ver, dos mil ¿Cómo te sientes? El color este A mí no me gusta ¿Verdad que es un regalo tuyo? Y esa cosa Y huele a Yuma Y todo eso Discúlpame Que eso fue lo único que encontré Tú sabes que las cosas son difíciles Aquí en Conecto Pero después Cerré los ojos Y ya Tú no tienes nada rosado Para más que usted Por cierto Hace un clase frío ahí Y no viene el explí Por ningún lado Claro que no, chicos Los explí Yo los tengo metidos Abajo del techo Así Es como un aire acondicionado central Oh, y este Tú sabes que yo tengo muy conecto Oye, te parece a la pantera rosa Siéntate para que desayune Sí, ahora te puedo decir Oye Que Ah, cafecito Que Dormí como un bebito Yo espero que no se haya orinado en la cama Oye ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me haya orinado? ¿Qué usted dice eso? Bueno, porque los bebés se orinan en la cama, ¿no? Bárbarita, por favor Toma ti, cafecito Es que es chistosa su sobrina Oye Un batidito, un andarria Igual que la mamá Imagínate tú Oye Oye, pero coño Qué bueno Mi sobrina Esto me disculpa Pero yo no sé sobrina suya No, no, no Yo me llamo Bárbara Y te voy a arreglar Tú vas a salir a pasear Voy a trabajar ¿Ah, sí? ¿Y dónde tú trabajas? En el McDonald's En la Vitanova En la pizzería del Verano Ah, la Vitanova Oh, tremenda pizzería La de 23 Sí, pero en su tiempo Ahora no Esto es una mierda Aquí en Cuba No hay para mantener esa pizzería Qué bien Espérate 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 ¿Qué pasó? Si tú me hagas un pan de esto aquí Es porque uno de ustedes dos Se quedó sin pan Ah, bueno Se quedó sin pan Porque fíjate Yo estuve dos días en coma Pero yo estoy claro Situaciones mierdas aquí en Cuba Es un pan por persona Ruperto Desayuna tranquilamente No, tranquilo, no Mira Si yo no estoy anotando En la libreta de esto aquí Yo no te voy a hacer un huevo a ti No, no, no Escúchame Desayuna tranquilamente, compadre Mira Los dos días Eso que tú estuviste en coma Yo te di de baja De la libreta tuya Y lo puse en la mía En el núcleo de nosotros Eso tú lo dices Para tranquilizarme Oye No es tranquilizar Es tranquila Te lo juro por lo más grande Bien Yo quiero ver la libreta con mi nombre ¿Qué? ¿Quién quiere ver la libreta, tío? ¿Qué libreta? La abastecimiento ¿Así, coño? Sí, claro La libreta de abastecimiento Oye Mira Yo no sé dónde la puse Yo la tenía en la mano Me acuerdo Pero a lo mejor la dejé en la bovega O en la oficoda La oficoda de mierda Todavía funciona En la oficoda puede ser Oye, yo te conozco a ti Yo te conozco a ti Ruperto Sorry Te conozco Tú y yo somos Uña y Surre Y te digo algo Ruperto en esta casa No se mete un bocada con ella Hasta que no se vea puesto En la libreta de esta casa Pero Me vuelve a ver Tú lo sabes Tú me conoces a mí Tú me conoces a mí A ver, son Mira Me ha dejado el desayuno Aquí Ahora sí Ay, mi madre Cómo pesa esta mierda Ay Dios mío No, no vuelvas a poner Todo se queda aquí Porque me voy a trabajar A vital uva Hola, McDonald's Ay, tío Ay, Dios mío Y ahora ¿De dónde Diablo Saco yo una libreta de abastecimiento? Ya va Coño, Mongo Qué bueno verte ¿Qué pasó, Chocho? ¿Qué de Chocho de qué, chico? Chori, viejo Que me está llamando Con urgencia ¿Qué pasó? El problema es que necesito Que me resuelvas Una libreta de abastecimiento Una libreta de abastecimiento Habla bajito, coño Que si Ruperto te escucha Una libreta de abastecimiento Pero imagínate tú El problema es que, Ruperto Le tengo que hacer ver Que está en la libreta De este núcleo familiar Y entonces no me quieres comerla Hasta en huelga de hambre, compadre Yo, yo, yo Chori, tú eres mi amigo Y yo te ayudo en lo que sea Por eso estoy llamando ¿Dónde de coño Voy a sacar yo una libreta de abastecimiento? Coño, Mongo Si ahora están llegando La gente de Cuba A por botones Mira, no sé Alguien que las haya traído No, no te sientas no Que eso tiene que ser rápido Por favor Sí, de Cuba Están llegando miles de gente Entonces Mira, la solida tuya Oye, y déjate el falta de respeto Que yo no te llamé para eso Bueno, pero ninguno viene con eso Con la libreta Me hace falta que me lo resuelvas Por favor Tú sabes que Y eso mismo, resuélvemela Tú sabes que Ruperto es muy cabezón ¿Quién es cabezón? Coño, Ruperto No te vi entrar Oye, tú sabes que yo estaba En el cuarto ahora pensando Yo te veo a ti Un poco raro ¿Qué tú me estás? Jamás en la vida De poder yo engañar ¿Cómo está esa cosa? ¿Cómo anda? ¿Cómo salió este? Yo no lo conocí a él El otro día no te lo pude presentar Él es mongo ¿Tiene problema en la cabeza? No, chico, no Ramón, pero le dicen mongo Ah, Ruperto Isidoro la murió Dívida hombre y amigo Por ese orden Ramón Herrera Igual que tú Todas esas cosas Exactamente Él es Él es El 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 presidente del CGR acá ¿El qué? El presidente El comité de defensa de la revolución Sí, de eso Que espera De hecho Tiene el guardia hoy Y Chori Ah, a sus órdenes De 8 a 3 de la mañana En la bodega En la bodega Yo voy a moverme A ver si resuelvo Lo que me dijiste Sí, pues si hago Yo te aviso Por favor Veme eso No sé ¿Y qué? Pero si me ha metido aquí En la casa Lo hacen guardia ¿Cómo no se hace guardia? ¿Dónde tú se hace guardia? Ah, pero aquí En la bodega Aquí se hace guardia ¿Qué cuiden ustedes en la bodega? Bueno, esto es un problema Del gobierno Bueno, esto es una cosa No es una debilidad Claro Porque no quieres comer Y no voy a comer Hasta que no me vea Puntado en la debilidad Pero es que no me dejas salir Ya a eso voy Yo te la traigo Pero tú Reposa Ya está bien Reposa que tiene que estar tranquilito Yo nada más a ti Esa parece una jeva rica Esa por allá afuera Oye Cojo calle Oye, tú no cambias Lo hago por ti Lo hago por el médico En lo que tú vas para allá Puedes ver si ya Empezó el noticiero No, 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 no Ya, ya hay Son canales Son canales afuera Sí Es canales americanos Sí, sí El problema es que En este tiempo Que hay calma chicha Calma qué? Calma chicha Ah, la calma chicha El mal está tranquilito Entra el viento sur Y se ven los canales así Oh, no Pero eso se va ahorita misma Sí, está bien Coño, que mira esto Está bien Ve, ve Ve a buscar la libreta Ya voy Mira esto compadre Es bien Es que Chori Suena los cubanos compadre Están viendo El canal americano Eh, quítame esta mía Esta, esta comba Que venga Eh, Rosita Perdaguer, ¿no? Esa misma para servirle Ay, qué guay Usted debe ser Chori Exactamente La estaba esperando Sí, Mongo me llamó Que usted necesitaba un encargo Exactamente Y sí, precisamente se lo traje Ah, lo trajo Sí, claro Oye, quien pudiera viajar con usted Ay Usted viaja mucho a Cuba Yo sí, regularmente Mira, aquí tiene su encargo Oh, muchísimas gracias La libreta va a decir Sí Ay, Dios mío Yo hace 56 años que no voy allá ¿Cómo está la cosa? Bueno, está igual Usted sabe Muy mal Oye, yo quisiera mantener En contacto con usted Porque yo voy a necesitar Muchas cosas de allá ¿Ah, sí? Y usted va a montar Un museo del comunismo No, no No, precisamente Pero sí Quiero mantener el contacto Con usted Mire, yo No sé cómo pagarle La verdad Bueno, a mí se me ocurre Una forma como Me pueda pagar No me diga Su sobrina no hace la suya Ah, Barbarita, sí Ella es Maricuri Usted le dice Que me haga un arreglito Y ya estamos Chao Oh, qué bueno Pero deme la dirección Sí, mira Te voy a dar el teléfono Para mantener el contacto Con usted Y teléfono es este Aquí está, mira Jamás te podría yo A ti engañar Mira Tu nombre Que dice que estás inscrito En este núcleo familiar Ya la vi No me la restrejes más Ya la vi Y además Reconozco que te quedó bueno Muchas gracias Que me lo estoy comiendo Porque mira Estoy en la libreta tuya Aquí en el núcleo Si no me lo comes Oye, Barbarita Oye Que vas a acabar Con el hielo Por favor Ay, tío Ven acá Y donde conseguiste Una libreta de abastecimiento Que donde Habías dejado La libreta de abastecimiento ¿Dónde pensé? ¿Tú sabes dónde? ¿Tú sabes dónde? En la bodega Este ya no tiene ni cabeza Y con tan buena suerte Que pasa por la carnicería Me viento el pollo Estamos de suerte Sobrina Ay, Rupeta ¿Cuántas veces le voy a decir Que yo no soy sobrina suya? Yo me llamo Bárbara Bárbara Yo tengo una buena noticia Los canales Están entrando los canales americanos ¿Ah, sí? Porque está la cama chicha Sí, claro Y dentro Lo que está ahí Sí, pero eso lo tenemos que resolver ¿Eh? Sí Porque nosotros tenemos que ver Los canales de aquí De Cuba Claro Eso también hay que resolverlo No por gusto Estamos en Cuba ¿Verdad, tío? Así mismo La suerte que estamos en Cuba ¿Qué confusión? Aquí hay que fastidiarse ¿Oíste? Porque hasta que Ruperto No se recupere Y no le importa Donde esté viviendo Si aquí en Miami O en Hong Kong O en la Conchistina Tenemos que seguir en esto Sí, pero ¿Hasta cuándo Va a ser esto? Bueno, con lo que dijo el doctor Esto puede ser Unos días Unos meses Quizás en par de años ¿Qué sé yo? ¿Años? ¿Eh? No, tío No me haga eso, tío No me haga eso, tío Que yo llegué aquí a este país Hoy Hoy Hace un mes nada más Y no lo he podido disfrutar También que estábamos Usted y yo solitos Yo que vine para acá A acompañarlo A, no sé A apapacharlo A cuidarlo Para que usted no estuviera solo Eso fue idea De la cabrona de tu madre A mí no me interesa eso Yo me cuido solo No necesito que nadie me apapache Ni me cuide Ni ocho cuartos Está bien, malagradecido Está bien Lo voy a tener en cuenta Me voy a ir a vivir sola Es más Me voy a buscar un marido Que me ponga a vivir bien Y me saque de aquí, vaya Tú estás así sola a pie Porque te da la gana Porque mira El mismo mongo Mongo está puesto para ti Tú no le ves los ojos Como te miras Sí, y usted me ve a mí Tan desesperada Como a pararle bola Al primera normal Que se me para adelante Y me diga algo Mira, dame el favor Oye No, cuando yo me busco un marido Me voy a buscar un Un doctor Un empresario Un abogado ¿Qué sé yo? Algo Alguien con dinero, chico Ay, ahí debe estar el mongo Qué bien puesto Tienen el nombre Ay, Barbarita Por favor Hola Ahí está ¿Y qué? Oye Chino Lau Dime, Chino El técnico En reparación De los televisores Bueno, buenos días Cayo le estuvo explicando Lo que era, entiendes Sí, sí Me pareció un poco raro Pero nada Vamos a meterle a ver qué pasó No entiendo Por qué la rareza es esa Si yo lo que necesito Es que cuando tú Prendas el televisor Me salgan los canales cubanos Y ya está Sí, pero Y los demás canales Olvídate de los demás canales Que tú prendas Y sales los de Cuba Ahí ya está Yo sé Yo sé que eso es lo único que importa Aquí no le importa a nadie Que yo esté viendo una novela turca En Telemundo A nadie le importa Oye, está bueno Ya no protestes Para eso es una chicharra Y si tú quieres Y tu tío no se molesta Puedes ir al apartamento Y yo te enseño la pila ¿Las qué? La pila de canales Que yo tengo ahí Gracias, Mongo Gracias A mí me gusta ver la televisión En mi casa Así que usted se puede guardar La pila de canales Esa que usted tiene Bueno, Chino Vamos a meterle a cañasa Sí, sí Vamos a intentar A ver qué hago Porque es raro eso Ahí está la televisión Chino, trabajo limpio ahí Como tú sabes Yo te veo después Yo te voy a mover Tengo que resolver cositas Gracias, eh Mavi Chino, si quieres mira Después yo paso Para verte todo 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 Toyota Toyota allá Que se le está Calentando Dale, dale Nos vemos Gracias, Mongo Después te veo Dale, nos vemos Hasta luego ¡Eh, Rupert! Coño 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 Hay este tipo Esa La, la, la Sientate, siéntate Que te hice un poquito de café Coño, tira para acá el cafecito Bueno, tú sabes Sorry ¿Qué ves? No, dormir Me levanté tarde, chico ¿Y eso, chico? No sé, chico Yo siempre estoy acostumbrado Aquí en el cerro Este barrio tuyo Siempre están los pregoneros De temprano Coño Cochones ¿Eh? ¿Qué? 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 Pero eso es seguro Que los inspectores Se tiraron en la calle Ahora Ellos se dispersan Una tranquilidad Aquí Esto no parece Ni la Habana Con todo Algo silencio El color Oye Está caliente ¿Eh? Ah Está rico Compadre No sé Yo no sé Después El pelotazo Porque a las cosas Le siento el sabor Yo a este El café No le siento chichar Claro, chico Es café Café Porque parece que te hicieron Como un movimiento De neodrona Y las papilas El gusto Te lo remodelaron Oye Por cierto ¿Eh? Ya Qué rico está, chico Oye Me hace falta Estaba pensando Darte el dinerito Para no hacerte más hueco Aquí en la casa De parásitos ¿Dinero para qué? Dinero para qué Tú no tienes que poner Un kilo aquí Mi hermano ¿Qué pasa? No, no Tú me conoces a mí Hay dinero Yo tengo dinero En la sequera Ahí Yo voy a ir hasta la casa Cojo la sequera Y te doy el dinero Para ayudarte No, tú no tienes que poner Ni un kilo aquí Ruperto Nada Que no hace falta Dinero en esta casa Oye En mi casa Está la sequera La busco No, no, no Tú no vas Ni una parte Tú tienes que estar aquí Lo que dijo el médico Tiene que hacer repuesto Oye Nada Tú me dices No estás la sequera Voy a tu casa La cojo La cobro Y te traigo el dinero Y ya está Ahí está bien No va a salir Porque el médico Dice que no va a salir Son 1500 cañas 1500 pesos Subieron la sequera Los viejos Cuatro veces Pero los precios Subieron a 30 o 40 Es increíble Ahora Con más dinero Comprar menos 1500 pesos Pero 1500 pesos Tú me la pones difícil ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, chico No, no Es verdad que chico Y a ti no te conviene Que te lo den dólares Pero coño Cuando tú dices Que la ponga difícil Que la está poniendo difícil Tú sales por ahí ¿Quién coño tiene un dólar aquí? Si la gente lo está cogiendo Voy a irse por Nicaragua Es que coño 1500 pesos En moneda nacional Eso es más fácil para ti Sí, es verdad Es verdad Tienes razón Es fácil Es más fácil Es más fácil Es un técnico Es el técnico Es el chino Eso debe ser el flybar El flybar El flybar, chico ¿Sabes tú de televisión? Eso de televisión siempre se llama por el flybar Oye, entonces Vá, búscame la ceguera Búscame el dinero Pero es que los viejos Nosotros tenemos que andar Con el festivo arriba Dale, tranquilo Tranquilo, quieto Voy para la cama Voy para la cama un ratiquito Dale, dílete un rato Voy para acá Hasta que arreglen el televisión Para dentro Dale, se te quiere Por favor Agua el café Viste, pa' agua Dale Tire Tire Ahora sí la cosa Se me está poniendo dura Esto no Ahora Chori, ¿pa' qué tú Tú me hablas Y te pones a mirar Para la puerta Porque estoy vigilando Que no salga Ruperto ¿Pero qué es lo que tú quieres Que pregone qué? Que pregone cualquier cosa No sé Un reparador de cochones ¡Se le para el cochone! ¡Coge tu cochón aquí! ¡Es sencillo! Yo no sé reparar cochones Pero si te pones bruto, mongo, compadre Aquí el objetivo es Que Ruperto se siente Que se sienta en La Habana Que escuche a los pregoneros En la calle Sí Y si algún vecino De barrio Me dice Ven, para el cochón Oye, me cazo a este nieto Pero que bruto eres, chico ¡Bruto no! Y aquí se botan los cochones Nadie te va a preguntar nada ¿Está bueno? Mira, Chori Mejor Vendo tamales Ajá Con picante Y sin picante Está bien El problema es pregonar ¿Ah? Ya está Bueno Ya, lo hacemos, sí Entonces, eso es lo que te estoy diciendo Pero que bruto te pones Oye, ¿tú sabes qué? Vamos a ir andando Andando que se quite el frío Que mire, yo ahora tengo que buscar 1.500 pesos cubanos ¿Visto? Oye, oye 1.500 Y yo Imagínate Bueno Imagínate Vamos a meterle caña Vamos, vamos Dale Y la Unión Eléctrica Informa que continúan este jueves Las afectaciones Durante todo el día y la noche Fuera de servicio Por avería Se encuentran cuatro unidades Y en mantenimiento Los apagones están candelas Candelas En la generación distribuida También se mantiene el déficit Oye ¿Qué estás mirando? Manito, no te hicieron Están candelas De ahí Oye Oye Yo sabes que todo eso es el churi Mira Mira lo que tengo aquí Mira Mentira Es más bueno un zaharén Ya para Ya para Cuenta Cuenta No, no Que no hay que contar contigo Lo que te vale es el dinerito de aquí Vierta Oye El dinero mío para la casa Oye No, chico Que te dije que no hacía falta Oye Que te pasa Ustedes Madre María Carajo Ya voy a ver A ese chico Yo vuelvo No voy a estar ¿De dónde tú sacaste el dinero? Muchacha Me lo cambió un muchacho ahí Porque Dice que el cambio está a 24 El cambio oficial en Cuba A 24 A 24 Oye Dímelo Bueno tú estabas Una cosa Estaba viendo el noticiero Me estabas dando cuenta Pues no La magua, la magua, la magua Oye mi hermano Que hay una ola de apagones El carajo Que hay un padre Oye Y si esta época es de candela Oye Lo que milagro es que aquí no salió la luz Oye mi madre Chicos Tú sabes que Parece que estamos de fuerte Parece que el pelotazo tuyo Lo que trajo fue suerte a la familia No, no Pero yo sigo vaya No sé, no sé A mí me parece Coño Porque esto es un barrio humilde Pobre Esto no es coli Esto no es hasta vell Esibonet Todavía yo no creo Que esté en el cerro Sí, pero este es el cerro Pero oye En cualquier momento Mete un apagón Tú sabes Dios, no No, no Hasta ahí no llegues No Ya te conozco Pero oye Oye Esta sobrina tuya Como si los apagones Dependiendo Así mismo Vaya Tama Le digo Con picante Y sin picante A mí esa voz me parece conocida Claro que te tiene que parecer conocida Te tiene que parecer conocida Si es Espegonero No viene más un tamalito No, no Los tamales van por mí Oye, no, chicos Con picante o sin picante No, para nosotros Oye, no te empieces la jodera Acuérdate que la válvula Esca para nosotros Se complica Yo estoy bien de la hemorro Es más Ya más que lo voy a comprar yo No, no, no Tú tranquilo Lo compro yo Oye Y no te hagas ilusiones Porque a lo mejor se acabaron ya Tú sabes cómo son los locos Oye Oye Yo voy a clavar el dinero abajo Mira Dale, dale Dale Dame a ver si llevo algo ahí Y sí, 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 sí Picante ¿Tamales? ¿Y esto qué cosa es? ¿Y ese gorro, chico? Bueno, tú me dijiste Que me pusiera a vender tamales No, no Yo te dije Que te pusiera a pregonar No a vender nada Ah, pues mira Yo lo he metido de tamales Y he vendido el mundo No me digas, chico Mira, clase de tronco de tamales ¿Y cuánto te ha buscado? Bah, como 300 dólares ya ¿Y a cuánto tú le haces? Bueno, véndeme uno ahí ¿Cuánto vas vendiendo ahí? Me quedan estos dos ¿A cuánto? Eh, a diez ¿A diez? Oye, pero ¿serás descarado tú, chico? Oye, te enseño el negocio No, no, el negocio es mío Y le llegué a la puse yo Bueno, pero el que tuvo que dar maniguetas A moler el maíz fue yo El que tuvo que ir a Tacron a buscar el maíz fue yo Nada de eso ¿Lo quiere o no? ¿Qué te voy a decir, chico? Este está antojado Y yo lo que me hace falta es que comas Déjamelos ahí Mira, oye, me hace falta otro Que me reserva otro negocio ¿Qué? Un favor, compadre ¿Tú sabes dónde están los breques de la corriente en la casa? Claro, claro, güey ¿Dónde? ¿Dónde están todos los barrios? ¿Afuera? Ven para acá, coge esto aquí Coño, qué caliente, carajo Dale, dale, ven Vamos a matar eso Te voy a enseñar Esas velas se las puse a los muertos, ¿tú sabes? Para que no siga iluminando Porque estos días hemos tenido suerte Oye, hermano Qué bueno, qué rico Están los tamales Ese tipo lo hace buena Sí, lo hace bueno Oye, ¿tú sabes qué? Hablé con el doctor Me dijo que estos días venía a visitarte Ay, ¿viene el médico a la casa? Sí, viene a la casa ¿Y él es saltero? ¿A ti qué te importa? Que viene a ver a Ruperto No viene a verte a ti Oye, ojalá Me dé el acta Porque yo me siento bien No, 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 tranquilo Tú tienes que seguir Haciendo lo que te dijo él Acuérdate que en la confianza está en peligro ¿Yo qué cosa es? ¿Qué es esto? Esto es un apagón Apagón ya ha tocado Apagón tocado Oye, pero tú tienes la lengua salada, Ruperto No, no, no Te pasaste, tío Te pasaste Ahora sí verá que yo no voy a aguantar esto Fíjate Ahora sí verá que yo me voy ¡Me voy! Pero va a pradita Porque lucha con tu sobrina Como si tú fueras culpable El apagón Sí, chico Es un simple apagón Como siempre ¿Qué quiere decir eso? Que me voy ¿Para dónde se va a ir? ¿Para dónde se va a ir? A su cuarto A su cuarto Aunque te digo una cosa Que es la verdad Ser de la juventud en este país No tiene futuro No, no, no Tienes que ir No creas que sea fácil vivir en Cuba Así mismo es No es fácil vivir en Cuba Ha estado lloviendo En las últimas horas En las regiones occidental y central del país Y continúa lloviendo fuerte Hoy Desde las primeras horas de la mañana Parece que la lluvia es para rato En la isla de la juventud Pinal de Río ¡Lleva! ¿Qué es lo que mi negro? Espera un momento ¿Y tú no te mojaste? ¿No me voy a mojar por qué, chico? Pues no, con el palo agua Que está cayendo en tal Habana Lo dice el noticiero ¿El noticiero? ¿Sí? Ah, sí, chico ¿El noticiero? No, sí Me imagino, claro Oye El noticiero lo está diciendo ¿Y tú no te has mojado? Pón pase Pero no me mojé Porque aquí en el cerro No está lloviendo, por ejemplo Y el resto de la Habana Lo que está cayendo Un mundo de agua ¿Tú no estás viendo? Se están diciendo Que toda la Habana El cerro está casi en el medio de la Habana ¿Cómo no va a estar lloviendo aquí? Coño, supuesto Tú siempre le estás buscando Un porqué a las cosas ¿Qué pasó? Que tú siempre le estás buscando Un porqué a las cosas, chico No se puede hacer en la vida Tú no tienes respuesta Mira, por ejemplo Mira, por ejemplo En el ojo huracán Dentro del ojo huracán Ahí, mira Ni llueve Hay tremendo sol Siempre hay calma Sí, sí, sí Pero eso es un huracán Lo que está pasando aquí Que lo explicaron ahí Es una depresión tropical Y las depresiones tropicales No tienen ojo Entonces ahora son ciegas Las depresiones tropicales Me hiciste doler la cabeza Todavía me doy la cabeza Y no encuentro la gorra, compadre Pues mira, Rupert Casualmente hoy viene a verte el doctor Tío, ¿cómo que tú dices Que viene el doctor? Viene el doctor Y como tú no me avisaste Mira, como yo tengo las uñas Mira mi pelo Mira mi cuerpo ¿Qué le pasa a tu sobrina? No, muchacho Que ahora quiere empatarse Con alguien que tenga billetes Que se pone así Cuando está en ruina Está discompuesta Tío No hables así de mí Oye, oye, Bavi Mira lo que te quiero decir Bárbara ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bárbara Y no es para desilusionarte Pero tú vas a decir una cosa Los médicos aquí Son unos muertos de hambre Así es Ay, sí, no me digas Los muertos de hambre Mira, Rupert Oye, que sí, chica Si tú todavía me dijeras Coño, un tacita Un culero Un camarero de turismo Eso Pero los médicos Esa gente, si te digo No tienen un billete arriba De tú sacaste eso Rupert Déjate de hablar bobería Oye Aquí en Cuba Pero usted no sabe Aquí en Cuba La pirámide Está invertida Los profesionales Son los más jodidos Oye, aquí Aquí en Cuba Aquí en Cuba Aquí en Cuba Dios mío Cuba, qué linda Cuba Pero qué pasa Qué pasa a tu solita Está más entretenida ¿Qué se pone así Cuando está descompuesta? Yo no estoy descompuesta, tío Yo lo que no quiero Es quedarme sola ¿Entendiste? Rupert Le voy a dar las quejas a mi tío El otro día ¿Te acuerdas bien? Llegué aquí a la sala ¿Y tú sabes dónde me lo encontré? En la puerta Ya iba Pero suerte y carretera Para que sepas Coño, supe No me hagas eso Aflógame la tensa, mi negro ¿Cómo tú vas a hacer eso? Tú sabes, soy un tigre Compadre Me gusta estar encerrado Esto para mí es muy duro No, pero tienes que cuidar Yo no lo digo más Yo me voy Si yo no llego a llegar Sabrá Dios por todo donde hubiera Ocúpate de eso A ver, Mavareta Coño, Rupert Tú estás muy viejo Para que te estén llamando la atención Ya La verdad, ya estoy viejo Ya, para que me estás regañando Ah, tú sabes que tengo Un clase de oro en la cabeza Ya me desencuentro la gorra Yo no, ni sé dónde la prendí Por ahí Recuéstate un rato Qué pena tengo contigo Para que te entiendes Coño, qué difícil Hacerme de creer A Rupert De que está en La Habana Y realmente está en Haya Lía Cho, 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 cho Choria Mira, es esto Esto Lo que ponen En la tienda Para que no se robe la ropa Cuando tú sales Con un sensor Que pita Eso que pita Pruébate eso Ya se puede probar Sale para afuera Para que tú veas Como suena Dime algo Dime Haces tus agujas Ahí se me va a despertar Rupert ¿Sabes? ¿Dónde? En el botón Caca 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 A las 12 de la noche A las 12 de la noche Te dije que lo prendiera Muy chacho Barbarita cogió un berrinche Me ha formado una gritería En esta casa Coño, cho, cho Choli Se me fue para el carajo Me quedé conmigo Oye, tiene que estar alerta Acuérdate que tú eres Presidente del CR aquí Piti pa Lo tiene Todo, todo, todo Todo, todo Estábamos cerrando No te falta nada Sí, sí Me faltaba Pero ya lo resolví ¿Qué? Muchacho Se antojó Una revista bohemia Ah, porque eso no No, porque a él le gusta Hacer los crucigramas Ah, muchacho Pero ya resolví eso ¿Con cómo? Con Rosita Ah, coño Con Rosita Rosita la hermosa La hermosa, claro Una real hembra, compadre Qué cosa más bella Choli Tú no tienes para eso Oye, ¿qué te pasa a ti, chico? Cuidado Cuidadito con eso Nada, él me la va a traer De Cuba Así que ya está Todo resuelto Y ella sabe Lo derrupe, ¿no? De ese ni le hablé Porque no me interesa Meterla en esos líos De lo que está pasando aquí Oye, voy a moverme Que tengo que seguir Haciendo cosas Acuérdate que los presidentes Del comité Tienen que estar con Con la guardia Cuatro en alto Oye Quídate, mi viejo Quídate Dale, hasta luego Coño, qué bueno Le quedó el invento a este chico Déme prenderlo A ver Vamos a dejarla Piti pa' agua Coño Va Va Eh Mirá No lo había visto Va, va Coño, está pa' de ser Coño Será el Chori Que salgó la llave Pues así toco Lo bueno Sí Buenas El Chori está Bienvenido a bordo Sí, buena Bueno, bueno Pase, pase, pase Bueno, un momentico Siéntese Siéntese Ahí, tranquilita ahí Sí, a ver Un momentico Bueno, bueno Pero bueno Entre todo Un placer Y en qué puedo servirle Bueno, vine a ver a Chori Usted me dijo que lo iba a llamar Ah, sí, 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 claro Sí, claro Que lo iba a llamar Pero le voy a decir De por sentado Que lo que usted diga Es ley Bueno, usted dirá Que lo que usted quiere Ah, lo de Chori Ver a Chori Sí, claro Así lo va a llamar Lo va a llamar ¿De parte de qué? Rosa Rosa Aurora Aurora No me diga Aurora Qué nombre más lindo ¿Eh? Como las luces Antes del amanecer Como la aurora boreal Que tiñe de luces El cielo Como la crema Aurora No le gusta Que rica La crema Aurora Sí, rica, rica Bueno, díame, Aurorita ¿Qué le trae por aquí? Bueno, yo vine a ver a Chori Ah, verá que sí Que uno se detiene Es verdad, yo lo llamo a seguir ¡Chori! ¡Ay! Ay, señor Qué susto me ha dado Pensé que había turbulencia No, no, si él no salió Si él no sale Porque no está No está aquí en la casa Bueno, entonces Usted irá ¿Para qué viene entonces? Bueno, mira Realmente yo vine A traerle esta revista bohemia Que el Chori me encargó Que casualidad Si esta revista es para mí Porque le voy a contar Hace poco yo tuve un evento Una sencillez Y me estoy recuperando Aquí en la casa Entonces para entretenerme Me gusta Llenar los crucigramas Ay, qué bonito Me recuerda a mi abuelo Sí, cuando yo era niña Mi abuelo le encantaba En las revistas bohemia Llenar los crucigramas Bueno, le voy a decir una cosa Aurora Ahora, la comparación Creo que no tiene lugar Primero porque yo no puedo ser su abuelo Y segundo porque además no tengo edad para eso O sea, bueno Bueno Oye, pues cierto Aurorita Y usted es un uniforme ¿A qué usted se dedica? No se nota Yo soy Ario Mosa Claro, ya sabía yo Qué profesión más linda Viajando el tiempo Conociendo diferentes países Sí, sí, sí Lo que ahora mismo estoy solamente en la ruta Miami La Habana Habana Miami Qué bueno que hay en este momento Porque te voy a decir una cosa La situación del país cada día está más cabrona Para que te entere Vas allá y compras algunas cositas Y la traes para acá ¿De allá? Sí, de allá Ay, seguro usted lo dice Porque sí Los precios de la gasolina han aumentado Los precios en los mercados Por las nubes La inflación está ahí para Usted no se preocupe Usted confía en la administración Además, a los cuatro años Eso va a cambiar Ahora cuando venga el cambio de presidencia Este comunista Ah, coño, Chori ¿Cómo estás, Chori? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bien Aquí vamos Oye ¿Cómo está la cosa? Vine así Vine a traerle lo que me encantó ¿Ya has hablado mucho con Ruperto? Bueno, sí, un poco Le estaba a explicar Está preocupado el pobre Por los precios La inflación No, pero no Pero todo está bien Todo está bien, mi negra Oye, ¿cómo están los aviones? Muy bien, muy bien Bueno, yo me tengo que ir Me tengo que ir Porque se me va el vuelo, ¿eh? Un placer ¿Por qué se va tan rápido, mira? Tomate un cafecito No, no, gracias Me tengo que ir hasta luego Oye, qué rico perfume ese El de la ruta aérea El de la ruta aérea Oye Siéntate Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Por favor ¿Qué, por favor? Oye ¿Hablaste mucho con él? No, tengo que hacerte una confesión Oye, escucha esto ¿Qué tú vas a decir? Estoy enamorado Coño, tú pues Esto es una niña, chico Hazme el favor Aflójame la trenza ¿Cómo tú vas a decir esto? No, no, que tú eres una niña ¿Qué, chico? Tú no sabes que Charles Lechaplin La última mujer que tuvo Podía haber sido nieta de él Se casó Y tuvo una pila de hijos Pero tú no eres Charles Lechaplin, chico Oye, yo te conozco a ti No jodas Yo te conozco a ti, chao, ti Yo te conozco Tú lo que estás es celoso Celoso de qué, chico Celoso, celoso Es más Me voy para el cuarto Por cierto, la gorra apareció ahí, compadre Increíble ¿Y no te la quites? No, no me la quites No, yo sin gorra no soy Ruperto Me voy para allá a descansar un ratito Ah, de dolor A ver si me quito la venda esta Y te voy a soñar A soñar, ¿tú sabes con quién? Con Aurora de Rosa Oye Quítate eso de la cabeza Que tú estás muy viejo Que la cosa esa Aurora de Rosa Eso sufre, sufre, chuli Coño, Brian, mi hermano Me tiene que hacer esa favor, profe Coño, tú sabes que tú eres bienvenido en la familia Está bien, chuli Pero pelamelo allá No hay problema con eso Yo voy a tu casa a pelar al amigo tuyo No hay problema con eso El problema es que el médico le dijo De que no podía salir de la casa Que tenía que hacer reposo Imagínate tú Ya eso lo entendí Ajá Ya eso lo entendí Pero ahora, ¿qué culpa tengo yo? No, no tiene culpa de nada A un detallito muy importante Porque ustedes, los barberos Son muy chismosos, mueleros que son Con el mayor respeto, muchachos Porque ustedes hablan mucho Y él no puede meter la pata No puede meter la pata De que él, él está aquí en Miami Tienes que hacerle ver Que él está en La Habana Si te dice algo Tú síguele la corriente ¿Oíste? Ay, Dios mío, chuli Qué cosa más rara No, raro no Tienes que ir a la casa y ya está Así que mira Dale Vé alantando Vamos para allá Vé alantando Que yo tengo que hacer No, no, yo no Yo voy a hacer una diligencia primero Así que tú ve alantando Dale, no hay libre Acuérdate de lo que te dije Tranquilo Tú vas a ver Que me vestí por gusto Yo creo que el médico no va a venir Ay, Dios santo Buena Buena Usted es la sobrina del Chori Sí Yo estaba hablando con él Vengo a ver a Ruperto Sí Yo lo estaba esperando Gracias Digo, lo estábamos esperando Venga, 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 venga Venga para acá Que se va a sentir mejor aquí Venga, mire Aquí le gusta Sí, aquí, está bien Sí Muy linda la casa Muy linda la casa ¿Le gusta? Qué bueno Me alegro muchísimo Y usted no querrá Tomar un No sé Un vasito de agua Un tecito Un Una cervecita No No, no Realmente no No quiero nada Gracias Y yo Yo cuando estoy trabajando No tomo No sé si lo entiendo Claro, claro, claro Yo sé, hijo Yo sé esa carrera de usted Qué linda Gracias De esa profesión Gracias A mí me encanta Y debe ser muy sacrificada Wow, muy Venga acá Y su esposa Nunca se pone brava Porque usted así de madrugada Lo llame No, yo Yo no soy casado Y realmente de madrugada Como que no Ay, ya, ya, ya Qué pena Qué pena que no es casado Qué pena Porque la verdad Que bueno Que uno siempre Debe querer a alguien Que no quiera Sí Sí Ay Sí Sí me imagino Pero lo que le decía Que yo realmente A ver de madrugada Ay, ya, ya Sí Qué bobo soy yo Qué bobo soy yo Imagínese yo preguntándole Si estoy casado Y yo también estoy sola ¿Ah, sí? Sí Pero bueno No estoy sola Porque quiero Yo realmente estoy sola Porque estoy esperando Que aparezca la persona ideal Bueno A lo mejor esa persona Que usted está esperando Esa persona ideal Está muy cerca de usted En este momento ¿Te crees? Sí, claro ¿A usted le parece? Claro que sí A ver, tú camas aquí Porque yo creo Que tengo taquicardia ¿Taquicardia? Sí A ver ¿Tú lo sientes? Lo siento Es el corazón Que va para afuera A él Sí Ay, Dios mío No No, no, no No es tuyo Es de todo ¿De todo? Sí ¿Y ahora? ¿Tú lo sientes? El corazón Sí ¿Esto qué coño es? Ay ¿Qué está pasando aquí? Ay, tío, nada Nada, sorry No Mire, mire, doctor Esa es barbarita Le venía hablando de ella A mi sobrina ¿Cómo que doctor? Sí Claro, ese es doctor Es médico Que viene a ver a Ruperto Entonces, ¿a quién carajo es? ¿Qué va a ser? Este es Brian El barbero No, no, no No puede ser No puede ser ¿Cómo que no puede ser? No, no puede ser El barbero soy yo Ahora, ¿qué culpa tengo yo De ser barbero? Pepepe Soy yo, mira Mira lo que me dice Esto me lo dice yo ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Ahora qué culpa tengo yo? A ver, Dí ¿Ahora qué culpa tengo yo? Dios mío Brian, Brian Usted lo que está que es loco No, más loco está tú Parece un papagayo No le haga caso Barita ¿Qué, tío? Eh ¿Qué, tío? Que me da pena Me da pena, tío Me da pena ¿Vamos a hablar, Ruperto? Bueno Casualmente, míralo ahí Mira quién te traje ¿Qué, tío? Yo no, cómo era la cosa Ruperto, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, yo me siento bien Pero usted dirá la última palabra Bueno, tenemos que revisarlo completo Así que vamos al cuarto Sí, sí Ahí va más cómodo Sí ¿Qué le pasa a la pared? Eh No, nada ¡Bárbara! No, cantenas No, esta fiela Me parece que tuvo una confusión Pero eso no es lo que hay que contar ahora Oye, son los calores que hay en Cuba No es fácil No es fácil No es fácil La situación de Cuba ¿Y cómo ves, muchacho? Bueno, yo físicamente lo veo muy bien Ya Aparte está muy bien Sí, pero me preocupa la parte psicológica Yo creo que hay que estudiarlo más profundo Porque él sigue pensando De que soñó de que se había ido a Miami Sí, no, sí Es bien No es un sueño Es una pesadilla Sí, es una pesadilla Chico, pero porque tú tienes pesadillas ¿Cuál es? Oye, el problema es que soñar con Miami Claro Mira, la situación en Cuba está dura Sí, sí, aquí en Cuba Sí, aquí en Cuba está dura Entonces, ¿qué pasa? Que con razón los muchachos jóvenes Con su mayor respeto Tienen que irse para encarados aquí Yo ya lo tengo 79 años ¿Tú me entiendes? Yo no puedo estar pensando Empezar a hacer una vida en otro país Claro ¿Tu vida fue aquí en el cerro? Sí, sí, espera un momentico Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que estaba pensando Aquí están todas las cosas mías Exacto ¿Para Miami no? No, no La cuadra donde he jugado con otra esquina El banco, el parque donde dio el primer verso Con esta edad yo me voy para otro país Y me muero, por carajo Por eso, por eso es Por eso es lo que yo estoy Lo entiendo completamente Ah, tengo una cosa para usted Sí, sí, una cosita, doctor Para usted Tranquilo Oye Mira Eso es un presentico Se lo lleva para la familia Es un poco de viento ahí Ah, miren Ah, muchachos Hay plátano, hay pepino Y de todo Y mira lo que lo contiene ¿Y eso? Él no tiene 40 litras para el camarín Sí, sí Pimento para payón, doctor Sí, sí Eso por té Eso por té Eso embatido es un batalla Gracias, gracias por haber venido Muchas gracias Oye, me voy a tirar un ratito a descansar, ¿oíste? Coño, que descanse, minero Imagínate tú Hay que seguirle la corriente, usted me dijo, ¿no? Así es, así es ¿Cómo lo están haciendo? No, muy bien Muy bien Oye, usted está haciendo un tremendo papel Haciéndole creer que está en La Habana Yo estoy muy preocupado Porque él fue siempre un hombre de la calle Él se siente ahora como un tigre enjaulado No, pero usted tiene que hacer algo para entretenerlo No sé ¿Creatividad? Sí, creatividad Mire, ¿cuál es la actividad favorita de él? Ah, eso es lo que le gusta a él Yo sé ¿Qué? Enamorar mujeres Ah, bueno Muchacho, tiene una labia No sabía cuántas ella me ha tumbado a mí Pero bueno Nos vamos por ahí entonces Con las 40 libras Con el papayón Con el papayón Vamos, con la compañía Pase, pase Permiso Oye, entonces, creatividad Mujeres ¿A dónde vamos ahora, carajo? Cuídese Acuérdese que está parqueado atrás Atrás de la mata Que no se ve el carro Anda, dolete esto Chori, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Una mujer a Ruperto? Mira, chico Ya, para que me entiendas Yo estoy buscando a alguien Que lo acompañe, chico Alguien que esté con él Que lo saque Porque está muy Está muy inquieto en la casa No sé Alguien que lo relaja un poco Está difícil buscar una mujer a él No, no Yo no conozco a nadie No, atén Yo no quiero una mujer, ¿eh? Una mujer para siempre Como si fuera una novia Yo quiero que haya alguien que No sé Que le haga pasar un tiempo De placer Ah, allá Tú lo que quieres es buscarle una pubu Oye, oye, cuidado ¿Qué? Que hábate fuerte respeto Bueno, no tanto así Pero una profesional de giro ese Ah, no, no sé Pero podemos buscar en internet Espera, a ver Pero atiendeme, atiendeme Un sitio de escort de eso ¿Qué cosa es eso, chico? Como dama de compañía Ah, bueno, mira, eso está bien Eso está bien Una dama de compañía Mira, mira esta Mira esta Coño, qué clase material ¿Eh? Esa le va a dar una clase de mamá Oye, oye Mamá María a él Que la va a dejar loco Mira, Mongo El problema es el siguiente Tiene que ser una profesional Una profesional Una gente que tenga nivel Porque yo tampoco Oye, Fumperto es mi hermano Yo tampoco le voy a tirar una carne al león así Mira, mira, mira Mira la nargona esta Y esto es para sin gastar un kilo Ah, bueno, entonces mejor La primera cita ¿La llamamos? No, no, la tiene Pero que no venga aquí a la casa Yo necesito hablar con ella primero Porque, acuérdate que Ruperto es mi hermano Y yo, ante todo, tengo que cuidarlo Sí Mira, 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 mira eso Oye, Barbarita Bárbara Bárbara Tú sabes que Chori está perdido Despedió al médico y cogió caer Y ojos que te vieron él Jamás te vieron volver Déjalo Ruperto, ¿tú estabas para lo que él hace en esta casa? No, 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 pero fíjate que yo Yo aquí me aburro solo, aquí Por cierto, estaba por preguntarte ¿Dónde tú conseguiste Estos sábados tan grandes? Son de importación, Ruperto Ah, ya imaginaba yo Porque yo no sé saber por qué en Cuba Todas las vías, son una mierda fea Mala, chiquita Por el comunismo, Ruperto Por el comunismo, que es una plaga Que nos echa todo a perder, que es una mierda Oye, oye, habla bajito, coño Que nos van a embarcar, mongos de CR Siempre estando aquí a cualquier hora Estoy cansada de estar callada, cansada Esto es una mierda, que se oiga Oye, guapa, no cállate, coño Esa es la calentura, tienes que buscar tu marido Nos vamos a meter presos nosotros Para que te entere, deja la bobería esa Entonces usted me dijo Que se llama Celeste Sí, o no sé Otro nombre, si usted le gusta No, no, Celeste está bien Para lo que yo quiera Celeste suena bien Quiero decirle a usted Que yo la escogí porque es cubana Ah, entonces a ver lo que es bueno Sí, claro ¿Cómo es la cosa, Michiro? ¿Cómo es? Aquí hay una cosa muy importante Usted le va a dar un cariñito Un mantenimiento a mi amigo Ruperto Ok Pero él no puede saber De que está viviendo aquí en Miami O sea, usted es cubana Vive en La Habana Ah, vaya Para ser más específico En El Cerro Y él no se puede dar cuenta Tiene que seguirle la corriente Entonces Yo vivo En El Cerro En El Cerro Y él no puede saber Quién yo soy Exactamente Está entendiendo Lo que es más rara, eh Déjame decirte Si hay alguna aberración Eso va a ser un costo adicional No, no El Rupert ya no está para eso Él tiene su polimita mental Pero ya no está para eso Solamente un cariñito Mantenimiento Ok Celeste Bueno, la invito a comer Ah, esto es por ti Sí, va por mí Gracias Ponme una completica para llevar Gracias Sí Eh, Ruperto Me voy a ir para el trabajo Tú le dices a mí Digo, chica, yo no encuentro Qué barbaridad Yo no encuentro nada ¿Qué le digo a este tío? Tú le dices que le dejé la comida a ella Y bueno, si ustedes quieren Calienten algo por ustedes Está bien, coño ¿Oíste? Gracias Ay, Ruperto Yo me quedé el otro día pensando Tú sabes Tú crees que el médico Tu doctor O sea Vaya Se haya dado cuenta de algo De lo que Estaba pasando con el muchacho Ah, el papero Sí Bueno, yo no sé Si yo ni se lo ha dicho Algo de eso Pero vaya Era muy evidente Oíste Oye, vaya Te puedo decir que Los cojeron con la mano en la masa Nunca antes Mejor dicho Ay, Ruperto, viejo A mí me da una vergüenza Ah, fíjate de eso Me da una pena Ah, pero oye Con el papen que tú tienes Y ya encontrarte uno Y te digo una cosa Yo vi que el muchachito Está embullado contigo ¿Quién te dijo a ti Que yo necesito un barbero, Ruperto? Yo quiero un médico Y me voy Me voy Oye, no cuido tanta luz en la cosa Oye, no cuido tanta luz en la cosa Oye, no cuido tanta luz en la cosa Mira quien llegó Oye, coño, marita Qué coincidencia Oye, ya llegaste Hermano Oye, que viejo padre Para el trabajo Oye, bueno Ten cuidado Maneja con cuidado Que está lloviendo No, un beso Dame un beso Me voy Oye, acá ¿Ella tiene carro? Eh, ella No, sí, sí No, no Llévate en el carro Ese es un arrastraje Buscando marido Es que yo le digo siempre eso Que cuídate por ahí Cuídate con el carro Lo vería con el código Que tenemos nosotros Me voy, tío Me voy en el carro Oye, que te vayas con Sí, vas a trabajar la pobre Bueno, ¿qué? Oye, hermano ¿Cómo estamos? No, no, fíjate Lo que te voy a decir Tu sobrina Bárbara Bárbara Le voy al almuerzo Así que mira ¿Vas a calentarla? Levántate 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 Esa cosa Y vamos a meterle un almuerzo No, ese Esa Agua Agua Vamos a hacer Calienta tú Que tú le sabes Y vamos a meterle Esa Coño, te veo caminando bien ya Sí, sí, sí Me voy mejorando Me voy mejorando Es verdad que tu sobrina Tu sobrina cocina más bien Que el carajo Lo dije Ella tiene mal carácter Pero Sí, sí Pero Oye Te voy a decir una cosa Lo sabes Que tú eres mi hermano Me siento aquí como un tigre enjaulado Yo lo sé Tú eres un animal de la calle Yo soy un tigre de jungla Yo no soy un tigre zoológico Yo tengo que estar en la jungla Para cazar presa Olerla Cesarla ¿Tú me entiendes? Y darle el zampazo Finalmente Y se va Yo te conozco Tico Pero ¿Quién sabe? Tú sabes Como dice el dicho ese Que Mahoma va a la montaña O a la montaña va a Mahoma A lo mejor La presa que está buscando No la tiene que ir a buscar ¿Eh? No la tiene que buscar en la selva A lo mejor te llega aquí En la reja Eso yo lo veo Eso lo veo más difícil ¿Cómo que difícil? Buena Ya que yo tengo la palabra santa Yo te voy a hacer un cuento aquí Están las mujeres hoy en día Ya va La sobrina tuya Que está siempre en la Buena Pase compañera Buenas tardes compañeros Buenas tardes Buenas tardes Yo soy de la brigada de los mosquitos Sí, sí Yo soy de la brigada de los aeros Ustedes allí ¿Lo vas a ver yo? Bueno, bien Pase, pase Oye, casualmente Yo tengo que hacer una diligencia Y yo regreso pronto No Ruperto lo va a atender Como es parecido Oye Yo que no quiero más mosquitos aquí No, no Nos vemos Está en su casa Pase para acá Porque usted va a escribir Sí, sí Necesita escribir unas cuantas cositas Yo los considero Ustedes tienen que estar revisando Las manzanas Las manzanas Las manzanas Que no queremos Claro, sí, sí Bichitos ¿Qué hay? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está usted? Bien, bien Bueno, necesito preguntarle Primero que nada ¿Cuántas personas viven aquí? Bueno, aquí Aquí vivimos tres personas El Chori que acaba de salir Su sobrina Que se llama Barbarita No le gusta que le digan Barbarita Bárbara Y entonces el otro soy yo Ruperto Isidoro La Morú Y de Valdivia Hombre y amigo Moré ¿Qué galán? ¿De verdad? Sí ¿Nunca le habías dado un beso en la mano? ¿En la mano? No Bueno Unas cuantas preguntitas más ¿Ha visto muchos mosquitos en la casa? Sí, si tú supieras que No he visto casi ningún Me alegra eso Me alegra mucho Porque los mosquitos son Muy fastidiosos Sí, sí Son Son Vaya, te pican Te chupan la sangre Si usted supiera el tiempo que hace Que a mí no me chupan nada Oh Hasta menos una mosquita Una mosquita Está saladito el plato Sí, un poquito Qué bueno Sí, los mosquitos son la canela Me imagino Yo lo veo muy apuesto Sí Sí, sí Porque los mosquitos también Hacen así Se meten en el cuarto Oh, no Se meten en la cama Ah, si usted supiera el tiempo que hace Un mosquito Y te pican Sí Sí, pero oye Un mosquito Hace rato Un mosquito no Hace rato que nada Se meten en la cama Y que no me dejan dormir Ay, qué pena ¿Quiere que le diga una cosa? Yo voy a hablar con todo Con Teresa Yo le voy a enseñar a usted A comer Quimbu un buen plato de gano Este que está aquí el Ruperto Le puede enseñar a contar Cuántas gallinas caben En un saco de fondado ¿Cuántas caben? Pero ¿sabes cuál es la última lección del tigre? ¿Cuál? Te voy a enseñar a hacer gárgara boca abajo Me impresionó Sí Por una pregunta Por curiosidad Quisiera impresionar el cuarto También algún vasito ahí Y tenga Un foco Bueno, está bien Ya me arreglarlo Entonces ya como somos los hombres Un poquito Un regalo Un regalo Espérame ahí Aquí lo espero No te me vayas No te me vayas No te me vayas No, ya no lo sabrás Ruperto, se me quedó el teléfono ¿Y usted quién es? Yo soy de la Brigada de los Mosquitos ¿De lo qué? De la Brigada de los Mosquitos ¿De la Brigada de los Mosquitos en Miami? Sí Y esa... ¿Tú estás robando? ¿Tú estás robando? Oye, oye Que yo que... Mira, pelúa Te voy a decir algo A que te llame la policía, va A que te llame la policía Mira esto, mira esto ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ella dice que yo soy de una ladrona No, no, no Esta es la Brigada de Antiguiti Buscando foco de mosquitos Yo se lo dije Oye, no, mira tú Tío Venga acá Aquí hay una mujer ¿Qué dice? Que es de la Brigada de los Mosquitos ¿Qué cosa es esto? Mija, pero me lo hubieras dicho Que le hace susto Me ha dado Óyeme, la verdad Que ya a ti Por favor, mijo Óyeme, siempre estás en lo mismo Bueno, mira Me voy, Ruperto No, la que se va soy yo Yo vengo otro día Sí, pero no Sí, mi señor ¿No vienes el caminito celeste? Sí, ya, 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 bien Venga acá ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada, nada Nos está impresionando Los mosquitos Una cosa normal Que se hace la rutina En el barrio todos los días Normal Normalísimo Claro, claro, claro No hay problema con eso Todo está tranquilo ¿Usted para dónde se va? Para mi trabajo Entonces le digo Mire, manejo con cuidado No, no, no es alarde No es alarde Porque tú me conoces a mí La tenía blandita Blandita Vuelve a aparecer Y el fuego depredador Todo lo que aparezca Se va Tú me conoces a mí Lo digo de corazón Llegó el tigre El dueño Todas las mujeres Bueno, pero de aquí no Para que lo sepas De aquí ¿De aquí dónde? De aquí De aquí El cerro Aquí el dueño El cerro era yo Todas las evitas El cerro atare A ver, a ver, a ver Que estamos en el cerro El cerro en casa En el mano El show Porque estamos en el cerro ¿No? Sí, sí, sí ¿Eh? Era ese, alarde Era ese, alarde Era el mano Qué bien Caramba Pero qué le pasó Ruperto, caballero Esto se puso mano Ave María Purísima Qué confusión, caballero Qué confusión Viene Ruperto Después de ese pelo caso Viene Ruperto